hola bienvenido si ya vi vienes por tu cita de moldeamento verdad? muy bien vas a ver que aqui te voy te voy te voy a papachar mucho 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 bueno a ver dime que partes son las que quieres que moldeamos mas ok, esta zona esto, si estas son las partes que podemos trabajar mas que es la mandibula la papaguita y estos lados para que nuestra carita se estilice un poco mas muy bien, bueno me voy a desinfectar las manos y cuéntame quien te recomiendo con nosotros muy bien y te gustó como le quedó su carita ¿verdad? es que de verdad que es magia bueno ahora voy a antes de ponerme los guantes te voy a agarrar tantito el cabello ¿vale? para que tengamos como que todo bien y podamos hacer bien nuestro trabajo a ver me voy a acercar solo un poquito muy bien ahora de este ladito perfecto bien, bien, bien sin nada para que tu carita quede sin nada muy bien ahora sí bien, bien 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 ya sabes que a mi me encanta utilizar guantes cuando son temas de la cara de la piel para no tener tanto contacto y también como la mano es calientita a veces el producto puede llegar a oxidarse muy bien voy a comenzar a agregar esto primero si, este es un tónico natural a ver te voy a poner un poco te voy a tapar huele super rico bueno ok bueno y ahora voy a agregarte un aceite que esto nos va a ayudar a poder pasar bien las piedritas es este de aquí a ver voy a agregar un poquito hoy aquí otro poquito por acá solo este poquito y me voy a agregar bien las manitas listo si huele a rosas rubro mi y y el no mu así ya ya mi ap la Bueno, ya que está así humectada tu piel, porque es más fácil, si te das cuenta, es más fácil como de pasar la piedrita. Te voy a mostrar, estas son las dos piedras que vamos a ocupar, ¿vale? Estas son piedras de jade y esto es lo que nos va a ayudar a moldear. Recuerda que se te tiene que hacer rutina, porque si no, no sirve, ¿sí? Ok, primero voy a empezar con esta. Esta es para poder marcar bien como que nuestro, nuestra mandíbula y el pómulo es con el otro, ¿vale? Ok. A ver, te lo voy a pasar y voy a presionar solamente un poquito, ¿sí? Voy a hacer esto, mira, así de esta forma, hacia abajo, hacia abajo y así. O sea, voy a jalar y ahí voy a hacer un pequeño movimiento. No duele. No, y más porque ya te puse asintito. Así va a ser más fácil, a ver. A ver, aquí. Ahí. Bien. Ahora voy a hacerlo varias veces, ¿ok? Sí. Vale. A ver. Voy a oprimir. Oprimo, primo, 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 primo. Ahí está. Ahora igual de ese mismo lado lo voy a hacer varias veces. Aprito, aprieto, 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 bien aprieto 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 bien otro aprieto 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 bien ok lo estamos haciendo en este lado ahorita nos vamos a pasar en el otro si con calmita no te preocupes nada más levantame un poquito así la carita para poder ver a ver acá aprieto 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 bien oprimo 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 perfecto oprimo perfecto perfecto ahora del otro lado que es esta partecita así nada más vuelta tantito tu carita acá voy a hacerlo un poquito más fuertecito vale para obtener mejores resultados tú me dices tú me dices si te duele vale aprieto 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 bien ahora oprimo 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 bien ahora ahora oprimo 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 bien ahora lo voy a hacer para abajo déjame nada más te subo un poquito vale te voy a subar tu cuello para agregar más de aceite voy a poner un poco más sí porque como que lo absorbiste muy rápido a ver a ver aquí aquí acá qué rico se siente calientito si tú relájate se siente rico mira cierra tus ojitos y solamente escucha mi indicación vale a ver te voy a hacer ahora hacia abajito si cierra tus ojitos no te preocupes voy a hacer del cuello hacia abajo aprieto 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 más ahora aprieto 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 ándale otro más aprieto 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 ahí está ahora este ladito acá aprieto aprieto suavecito solo un poquito un poquito bien acá solo un poquito solo un poquito solo un poquito solo un poquito se siente rico ¿no? déjame te embarro todo se siente sabroso ¿no? ahora nos vamos a pasar al lado del pómulo y voy a utilizar esta otra esta que te había mostrado es del mismo material solamente la forma cambia ¿sí? y es como para hacer esto ah como para tener un poquito más de presión y ahí es donde voy a entrar en el pómulito para que se marque aún más a ver te voy a marcar te voy a hacer así hazle así ok solamente es para ver ándale por aquí así 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 voy a oprimir muy poquito voy suavecito pero con fuerza ándale así así perfecto si mira de hecho si quieres con tu teléfono ve y se ve la diferencia o sea se ve como un pómulo más marcado que el otro si esto lo vuelves una costumbre una rutina diaria en la noche de verdad vas a ver cambios al cuarto día sí yo creo que vas a tener que venir mañana sí sin ningún problema solamente hay que agendar la cita va a ver a ver ahí 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 Mira que bien Ya te veo Ahora voy a ir con el otro Un poco De este lado Suavecito Voy a oprimir Oprimo 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 Otro poquito Por acá Suelo un poco No es ejercer De hecho Mucha presión La verdad Si no No porque si no Si puedes llegar A lastimar la piel Por eso también Es necesario El aceitito Para que pueda Resbalar bien La piedrita Así es Y Que perfectamente O sea Nos ayude Como debe de ser Si Muy bien Si te va a quedar Un poquito Rojito Es más Te voy a poner Otro poquito Más de este Para que Lo rojito Se nivele Lo voy a dejar Reposar Te voy a poner Bastante Para dejarlo Reposar En lo que te Doy un masajito En la cabeza Vale A ver Ay delicioso Que huele Esto Y Mira Esta cosa Es Deliciosa 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 Se siente Riquísima Ajá Entra así En la cabecita Y hasta se te pone Mira Todavía ni me Me lo he hecho Ya se me puso La piel Chinita De solo pensar Si Es muy rico Ok No Y sabes que Yo creo que Para no engrasarte El cabello Me va a quitar Los guantes Y tú Si 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 Andale Para que Te pueda Hacer Bien Tu Este Ahí Me quedaron Como cositas Blancas De los guantes Si Si Mira Sí Mira A ver Ven Si tú quédate ahí Disfruta Relájate Sí, a ver Te voy a hacer Te voy a hacer Me voy a acercar un poquito más Para hacerte como más aquí atrasito ¿Vale? A ver Aquí Andale Siente En todo tu plano Como entras Y las cositas Ya se te eriza toda la piel Y Todo Se siente muy Muy Muy, muy, muy Rico Se siente muy rico ¿Verdad? Sí Sí, no Ese liquidito Es para que Lo rojito se te baje Pero No lastimamos la piel Entonces No te preocupes Sí, no solamente Fue como de la manipulación Sí, mira Súper bien Perfecto Sí Mañana Te podría ver ¿Te parece bien? Para que Podamos Seguir con este Procedimiento Sí, el tratamiento Y que se te note Más rápido Los cambios Perfecto Ok Bueno Entonces te veo Mañana Vale Bye